Voy pa' allá, donde la chica que me tiene loco Voy pa' allá, donde la chica que me pone a gozar Voy pa' allá, donde la reina de mi vida ¿Dónde está? En Aracido está Eeeh, 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 recibo. Oye, digo, lo que me ha fijado, dice, mami, voy pa'allá, donde la chica que me tiene loco, mami, voy pa'allá, donde la chica que me pone a gozar. Yo voy pa'allá, donde la reina me mira, ay, que dónde estás, ahí estás, Hace tiempo que yo tengo una morena que se pasa de este mismo Porque ella quiere tu cariño Hace tiempo que yo tengo una ruta que me llama todo lo que ella Porque quiere tu amor Los que todas son hermosas, bien bonitas y preciosas Para mí en mi corazón solo hay una Todo el mundo conmigo ahora va a cantar Porque si ella no viene, voy para allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy para allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Hey, 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 hey ¿Por qué están los yacos? Ay, no hay nada en mi caos Hace tiempo que yo tengo una morena que se pasa de este mismo Porque ella quiere tu cariño Hace tiempo que yo tengo una ruta que esté a ti Yo le quiero un amor Pero es que todas son hermosas, bien bonitas y frotosas para mi la de Arecibo Que es ahí Arecibo y te pongo a cantar Porque si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy Y si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Y yo la busco, y no la encuentro, la busco, la busco Ella tiene algo, que provoca, que provoca, cuando yo la veo, que provoca Porque si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy Y si ella no viene, voy pa' allá Que griten las mujeres, que griten los hombres Que griten las mujeres, no me griten los hombres Que me griten las mujeres, y que griten los hombres